Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada Que yo a tus pies pido perdón, por lo que tanto he sufrido Ahora que estás en la mansión, una mirada te pido Madre querida, ruega por mí al Criador Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal Mándale a mi corazón que me llegue y que me arranque el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Porque el amor de una mujer es igualmente al de una madre Con diferencia que el de la madre es un amor sin interés Se va mi amor, a donde irá, oh tu bellísima criatura Madre querida, ruega por mí al Criador Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal Mándale a mi corazón que me llegue y que me arranque el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión ¡Ay! ¡Gracias!